Autoridades municipales y del sector salud encabezaron una marcha y encendido de luces, esto como parte de unas actividades en el marco del Día Internacional de la Diabetes y durante varios días se realizarán actividades para concientizar sobre esta condición crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede producir o utilizar suficiente insulina hormonal que controla el azúcar en la sangre. Las acciones contra esta silenciosa enfermedad iniciaron con una caminata que partió del Hospital Integral de José María Morelos y que culminó en los bajos del Palacio Municipal. La Presidente Sofía Alcocer en su oportunidad enfatizó el objetivo de estos eventos. Tenemos que hacernos siempre estudios de sangre para poder detectar si somos pre o si no estamos diabéticos. Yo le invito hoy a todos mis amigos, a mis compañeros, que hagan conciencia. La diabetes no es un juego, es una enfermedad que está muy latente en todo nuestro país y sobre todo en nuestro José María Morelos Quintana Roo. Tenemos mucha gente diabética que todavía no se atiende o no quiere reconocer que tiene esa enfermedad. Esa enfermedad es silenciosa, pero sin embargo, si la atendemos a tiempo, creo que vamos a llevar una vida más saludable. Por su parte, la doctora Denise Soto Hernández, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, indicó que la diabetes es una enfermedad incurable. La diabetes es un problema que definitivamente nos ha rebasado en todos los sentidos, dado que aparte que es una patología por cuestión de cultura y de educación alimenticia, también tiene mucho que ver la cuestión genética. Por cultura y costumbre, decimos que entre más llenitos, entre más gorditos sean los niños, más sanos son y definitivamente es una de las... Es por eso que el día de ayer, instituciones municipales estatales se sumaron a la caminata en el encendido de luces en color azul en el edificio del ayuntamiento. Además, realizaron ejercicios de activación física como una señal de la importancia de hacer conciencia y cuidarnos más. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.